Hace unos días veníamos volviendo a casa con mis hijos por la playa. Eran las 8 y cuarto de la noche. La noche estaba empezando a aparecer con fuerza y los pescadores ya estaban apostados en la orilla. En la playa muchas de sus familias esperaban el pique. Cuando llegábamos a nuestra entrada, veo varias cositas brillando. Vasos de licuados, paquetes de galletitas, colillas, pedazos de plástico de algo y pedacitos de redes. Me pongo a juntar lo que encuentro sin tener bolsa, sin tener donde poner toda esa basura. Mis hijos de 3 años y medio recogen dos vasos y ponen cositas. ¿Esto es basura, mamá? Sí, ponela dentro del vaso, le digo. Nadie, ninguno de los que estaban allí sentados alrededor de la mugre dejada por ellos o dejada por otros tal vez, se acercó a ayudar. No eran tantas cosas. No se tenían que transformar en camiones de basura para ayudarnos. Solo tenían que levantar algo. El tacho de la playa estaba que rebalsaba, así que seguimos camino con la basura. Llegando a casa, la embolsamos, la pusimos en el tacho y nos lavamos bien las manos. No fue tan difícil. Esto me puso a pensar en la cantidad de veces que escucho, sobre todo a turistas en temporada, cosas como ¡Qué sucio que está todo! La playa es una mugre. Hay que quejarse al municipio. Así nos vamos a venir más. Mirá cómo está la playa. Vamos a decir que coincidimos en todo para no entrar en discusiones banales que no llegan a nada. Vamos a decir que queremos lo mismo. Pero ahí aparece otra cuestión también muy importante. ¿Dónde está tu responsabilidad por lo que pasa? ¿Qué sucio que está todo o la playa es una mugre no es un comentario que represente algo que sucedió de un día para el otro? Esto, me atrevo a decir, es cultural. La gente cree que otro tiene la responsabilidad de juntar su basura. Veo que siguen poniendo bolsas y bolsitas en un tacho de basura como si fuera de Yenga, tratando de encajar la basura donde no cabe para sentirse bien porque la pusieron en el tacho. No hay suficientes tachos, no recogen seguido, dicen. Y es verdad. Pero mientras, ¿qué hacemos? ¿Seguimos llenando la playa y el tacho que no entra nada más porque nadie pasa o no pasan lo suficiente? ¿No juntamos porque alguien más lo tiene que hacer? ¿Siempre es culpa del otro lo que nosotros mismos no hacemos? Y nosotros, ¿qué hacemos para evitar que esté todo sucio? Hay que quejarse al municipio es otra. Además de quejarse y de que el hay debería transformarse en tenemos, dejando de ser impersonales para hacernos cargos también de lo que nos toca, tenemos que actuar. Si colgás la bolsita de basura en el palo de luz, si te crees que dejando el bidón de agua revoleado en el piso o las botellas sueltas dentro de un pedazo de canasto es una forma de cuidar la playa, te informo que estás equivocado. Además de quejarse, hay que responsabilizarse por lo que uno hace o deja de hacer. Así no vamos a venir más. Mirá cómo está la playa es otra de las frases que también escucho. Y si en vez de echarle la culpa al universo, al de al lado, al municipio, empezamos a hacer nuestra parte. A donde quieras que vayas, vas a encontrar que el medio ambiente está siendo depredado. Más o menos, esto, como dije antes, se ha tornado cultural. Explotar el entorno natural al máximo para sacarle hasta el último centavo posible es algo que sucede en todos lados. Entonces empecemos a hacer nuestra parte, sobre todo si tenemos chicos que nos ven haciendo o no haciendo. Siempre hay alguna acción de la que se puede ser parte. Y si no, recogé lo que veas en tu metro cuadrado, aunque no sea tuyo, y de esa forma vas a estar dándoles el ejemplo a tus hijos de que tenemos y no que hay que cuidar el medio ambiente. Así como las personas que no nos ayudaron el otro día, la inacción dice mucho de tu actitud. No te pido que limpies la playa entera. No te pido que te cargues al hombro todas las tareas que el Estado no cumple. Pero si nos vamos a quejar, también tenemos que analizar un poco qué hacemos nosotros para evitar que esto pase. Una pequeña acción siempre cuenta más que las palabras. ¡Que viva la América! ¡No puedes comprar mi vida!